La mañana de este miércoles, medios locales reportaron el hallazgo de dos narcomantas, firmadas por un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, en Mexicali, Baja California. De acuerdo con la información difundida, las narcomantas fueron localizadas entre las 6 y las 7 horas, en el puente peatonal del Boulevard, Lázaro Cárdenas, y en el paso a desnivel de López Mateos e Independencia, en los alrededores del centro cívico. Las narcomantas, contenían mensajes amenazantes contra Miguel Gaxiola, alias El Ruso, y estaban firmadas por Felipe, Olea Sepúlveda, alias Felipón Olea, un presunto líder de una célula delictiva, quien en el año 2016, se le identificó como operador del cártel Jalisco Nueva Generación, en Tijuana, Baja California. A continuación, el texto de las narcomantas. Aquí manda Felipón, a la orden de la gente de Jesús María, traigo la orden de limpiar Mexicali, y San Luis, así que toda la gente que esté con el ruso, se alinean, o se mueren, atentamente Felipón Olea.